Una fianza de un millón y medio de dólares fue establecida para el sospechoso del mortal tiroteo ocurrido el domingo. Jesús Alberto Gámez, de 57 años de edad, enfrenta cargos de asesinato por el incidente ocurrido en la calle Baker Drive. La policía dice que Gámez estaba discutiendo con un pariente. Cuando ese pariente, la víctima, trató de irse, Gámez le disparó. Esta fue la primera comparecencia de Gámez desde su arresto. El juez Jack Pulcher también le asignó dos abogados para que lo representen en su caso.